Cumbia, hecha mujer, mar, santo palo, sí. Me puse a ser una cumbia, pero no me salió nada. Mejor compuse esta rumba, pa' recordar mis tonadas. Bailamos de soncadito, también la de chaca chaca. Debajo de mi arbolito, gozamos el cangrejito, ay. Cumbia, hecha mujer, mar, santo palo, sí. Qué rico es tu bamboleo, aquí está tu garrotito. Pero ay, qué niña coqueta, bailamos de robotito. Por eso yo te pregunto. Compadre, ¿cómo va? Compadre, ¿cómo va? Compadre, ¿cómo va? Compadre, ¿cómo va? Ay, saludos para Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Nos vemos el 21 de mayo. Venga. Ay, saludos para Chacón. Besos para ti, mi rey. Cumbia. Cumbia. Andalos, bailo a mi negra, bandolera y casi nada. Con la reina de la cumbia, mambo, cinco y ensalada. Por eso yo te pregunto. Compadre, ¿cómo va? Compadre, ¿cómo va? Compadre, ¿cómo va? Compadre, ¿cómo va? Rico, suave, así. Oye. Muévete, Rico. Para, Quintana Roo, Puebla, Distrito Federal. Sí. Ay, ay. Tumbia, mucha mujer. Ay. Vámonos. Tabasco. Te invito. Sí. Sí. Adiós. Hola, mi querida Mar Sandoval. Compadre, ¿cómo va? Buenas noches, ¿cómo estamos? Mi compadre, ya están medio atrás el día de hoy esperando la pelea del paquiao, ¿verdad? Oye, va a ser buenísima. Ya sabes dónde vas a ir a celebrar, a gustarla. Pues, allá en algún lugar de esos del malecón donde hay aclimita para que te la pases bien, porque luego el calor es muy sofocante, Marlo. No, qué bueno. Si no, platícamelo tú. No, hombre, mira, antes que nada quiero agradecer a este gran programazo que es Son de Noche. Yo soy su amiga Mar Sandoval, la cumbia y esa mujer. Soy de Tabasco, para la gente que no tiene el gusto. Y me siento muy feliz, muy contenta de estar aquí en Campeche, de sentir el cariño. Ando un poquito afónica, sinceramente, porque hemos estado presentándonos. Puro whisky, puro whisky. Ay, aparte de, no, 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 yo tomo pura agüita, mi amor, pura agüita. Pintada, ¿verdad? Pero agüita. Bueno, agüita, esa que te dan un poquito de mareo de cabeza. Bueno, andamos un poquito afónica porque hemos estado presentándonos en la rodillita, vi que estabas comentando. Y un saludo para el chino, para Jorquito y para mis fans que se encuentran aquí en Campeche. Los invito, ahora sí que no le cambien, que sigan aquí con Son de Noche, con mi gran amigo Ferris. Y pues todo el cariño que estoy recibiendo de esta bella gente es lo que me llevo. Me siento muy satisfecha de toda la respuesta del bello público que hemos tenido hasta ahorita. Pero además lo que platicábamos, lo bonito de esto es que cuando naces con carisma, cuando naces con el talento, cuando ya lo traes de nacimiento, pues es más fácil, ¿no? Oye Ferris, ¿me cargas? ¿Te cargo? Sí, estoy muy cansado, oye. Ay, Dios mío. Bueno, sí es cierto, mira, lo que tú comentas, yo creo que va de la mano lo que es el ángel de la persona, el carisma y la entrega total. Esto es como el amor. Si no estás enamorado de la persona, mejor hasta un lado, ¿verdad? Así es. Entonces yo estoy muy enamorada de esta carrera, que tengo alrededor de 26 años de estar en el medio musical, y de verdad que me siento feliz, muy contenta. Ferris aquí contigo, con toda esta bella gente de aquí de Campeche. Y para todos los que nos están mirando en este programa, se abarca lo que es todo... Todo Tabasco. Tabasco. Mira, Tabasco, un beso para mi tierra. Mira, te voy a decir algo, hay un personaje que al cual le vamos a mandar un saludo, y yo quisiera que le mandes un beso a mi querido amigo DJ Mario de Balancán. DJ Oye de Balancán. Mario. Mira, es un admirador de este programa, y no te imaginas cómo me ha puesto contento. Me mandó una caja así de zapatos, porque así es una caja de zapatos, donde viene toda la colección de las producciones que él hace. Él hace pura música del sureste. Te hace los acoplados de Alfredo, te hace los acoplados de Chica Palá, de Activo Show, de Chucho Pinto. O sea, la verdad... Mario, te falta hacer el mío. Y hay que hacer el de Mar Sandoval. No, y seguramente nos está viendo Mario, porque no se pierde el programa, y hay que hacer el acoplado de Mar Sandoval con todos sus éxitos, porque ya llevamos cuántas producciones. Mira, estamos por terminar el tercer disco. No llevamos tantos, pero lo que hasta ahorita hemos grabado, pues me falta, estoy por estrenar, nada más que ya me aventé el de Compadre Cómo Va, uno de los temas que viene incluido en mi próximo disco. Y pues en unos días más ya, ya sale, pues no a la venta, ¿verdad?, sino a la producción para que luego salga a la venta. Ayer platicamos también, en el programa de ayer platicamos, que nuestro amigo Carnito, también de Villahermosa... Carnito Junior, Panchito, realmente. Panchito, pues ahí estuvo o está presentándose. Hoy creo que va a tocar otra de las agrupaciones de allá de... ¿Cadetes? No, de allá de Villahermosa. Ah, perdón. Es un grupo de allá, Manei. Manei, un beso. Hoy va a estar Manei allá. Porjito, un beso para ti, mi amor. Son cinco y sanos. Claro. Doña Lala, la mamá. Ahí está. El papá también. Toda la familia completa. Pues ahí en Villahermosa nos ven. No sé cómo nos ven, por internet, por lo que quieran, pero siempre les recibimos saludos allá y muy contentos. Y bueno, estamos en la Feria de Tabasco. Así es, precisamente terminando de aquí nos vamos para Tabasco. Van a estar mis hijos y también quiero pedir mucho, mucho el apoyo para mis hijitos, los hijos del pulpo, Viri Puchu, que gracias también tuviste la oportunidad de tenerlos aquí como invitados. Y eso te lo agradezco infinitamente a todo el bello público. Pidan, sigan llamando, sigan pidiendo nuestros videos, que lo hacemos todo con amor y con mucha entrega para todos ustedes. Bueno, pues ahí es Marza Anduval, va a estar con nosotros en el programa. Al rato le vamos también a presentar una sorpresita por allá. Pero pues en lo que llega a esto, vamos con otro de los temas, de esos que interpretas. Porque, ¿qué preguntaba Josefina? Pues, ¿cómo le hace el marido, verdad? Para todas las Josefinas y para todas las mujeres hay que darle agua de tuluache, señoras, a los maridos, porque de repente se portan mal, ¿verdad? Lo bueno que yo soy soltera, no tengo problema. Exactamente, exactamente. Eso de que se portan mal es pura fama que nos hacen, pura conversación. ¿Y tú te portas bien? No, yo demasiado bien, demasiado, demasiado bien. Eso, señora guapa que se encuentre en casita. Es más, una vez me preguntó una persona, que no te voy a decir su nombre, pero me dijo, oye, cuando estás al lado de Marza Anduval no te pones nervioso. Sí te hace pum, pum en el brazo. ¿Pero por qué me voy a poner nervioso? Le digo, pues, o sea, por obvias razones, no le digo, para nada, para nada. Somos amigos de hace muchos años. Exactamente, ¿no? Entonces, todo aquí normal. Yo quiero mucho a Marza Anduval, la verdad, de hace muchos años de conocerlos. Y bueno, pues ahora dicen que Josefina preguntaba que cómo le hacía con aquel. Y esto, pues, para Yolanda se lo vamos a dedicar a este tema. Ándale, Yoli. Porque no sabe qué hacer con... ¿Con su marido? No, 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 con... Vamos, venga, aquí está. Josefina, venga. Vamos, Mar, adelante. Cumbia. Hecha mujer. Mar, saluda. Presente. Josefina preguntaba, ¿cómo hago con mi marido? Que no permanece en casa, que no permanece en casa y siempre está un bravo conmigo. ¿Cómo hago con mi marido, muchacha? ¿Cómo hago con mi marido? Muchacha, no seas perpleja y es como hago con el mío. Lo mantengo consentido y por otra nunca me deja. Dale, dale de comer, saboso. Aguante tu noche, saboso. Bátéselo bien, saboso. Vené, hácelo bien, saboso. Y contento, siempre lo tendrás, y contento, chamacas. Siempre lo tendrás. Y contento, siempre lo tendrás, y contento, siempre lo tendrás. Confesca. Y, de comer. No, de comer. ¡Cumbia! Echa mujer. ¡Márcara! ¡Márcara! Man. Sandoval. ¡Pérris! Fue con mi marido. ¡Márcara! ¡Márcara! Baila, baila, baila con Mar Sandoval